A ver. Ay, karma. WTF, si hay directo. Emi, soy color salario mínimo. ¿Me puedo quedar? Solo te dejo quedarte aquí si me das 100 bits. No estaba con los gringos. A mí me han dicho que tengo un vicio raro. Me han dicho que... Ay, no. No era para mí. Eran los bits del dinero. No era para mí. Ok. WTF, si hay directo. Tengo el vicio. Fíjense lo que voy a hacer. Toda esquizo. Sí, güey. What the fuck? Ay. A esta hora debería de cenar. Pero como la doña almorzó a las 6 de la tarde. Porque me atendieron tarde. Pues nada. Pues nada. Pues hoy no se cena. Hoy no se cena. Hoy no se cena. En fin. ¿Qué está diciendo? Me han dicho que tengo un vicio raro. Y es que cada vez que me río, hago esto. Emi, soy color salario mínimo. ¿Me puedo quedar? ¿Ves? O sea, como que me pongo la cara. O sea, me pongo la boca en la cara. Y como que siempre me echo para adelante. Y lo vuelvo a hacer. Miren. ¿Viste? Lo vuelvo. Lo volví a hacer. Lo volví a hacer. ¿Por qué hago eso? La boca en la cara. O sea, la mano en la boca. O sea, la mano en la boca. Todo. 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 Todo.